qué leer recomendación de lectura rosemary tapia de siembra de lectores el secreto de la casa del río de estar alak cada la es el seudónimo de una exitosa autora alemana que recibe en almería durante muchos años trabajó como guía turística gracias a lo cual descubrió su amor por nueva celana y los paisajes asombrosos han ejercido desde siempre una atracción mágica en ella ha escrito diversas sagas como la trilogía de la nube blanca la trilogía del caudio la trilogía de fuego que ha vendido millones de ejemplares sobre lengua española su última novela bajo los cielos lejanos y el año de los destines han recibido también el favor del público el secreto de la casa del río viena en la actualidad a causa de una inesperada enfermedad su prima más querida el honor de vela un secreto familiar oculto por sumar la abuela materna del honor una niña adoptada por la que ni ella ni su madre están biológicamente vinculada y a la que hasta entonces han considerado su familia en busca de sus orígenes el honor viaja a dalmacia donde descubrirá que años atrás su bisabuelo franzo sin desaparición en medio de la noche probablemente rumbo a nueva zelanda siguiendo sus rastros descubrirá una trágica y emocionante historia de amor y desamor un relato apasionante envolvente sobre cómo el pasado puede irrumpir con fuerza y cambiar el presente para siempre sólo descubriendo el pasado de su familia podrá el honor encontrarse a sí mismo esta es la recomendación de rosmarita el secreto de la casa del río de sarada gracias